En el año 22 fuimos varias personas de acá de Alvear a Mendoza a una charla que vino a dar mi ley que fue ahí en el Parque Independencia, estuvo muy lindo, estaba muy lleno y ahí nos contactamos gente de acá de Alvear, con gente de San Rafael y de Mendoza todos movidos por lo mismo, que la mayoría de la gente piensa lo mismo estamos cansados de los políticos que tenemos, queremos algo nuevo y bueno, surgió la idea, ya la venían organizando la gente de San Rafael y Mendoza de armar un partido propio, un partido nuevo, que es el Partido Libertario de Mendoza que ahora en enero del 23 salió la personería jurídica, así que es un partido conformado con toda la ley así que de ahí en más estamos trabajando para mi ley a nivel nacional y también estamos apoyando a Javier acá en General Alvear Nosotros siempre charlamos lo mismo, creo que a todos nos despertó, lo más importante yo creo que es eso hizo un clic en la cabeza de la gente, la charla que dio Mendoza por ejemplo que fue una charla de economía, yo no te miento, tenía personas jubiladas, sentadas en la reposera a un lado había gente que venía al trabajo con la mochila del otro, había de las edades que busqué, estaba lleno y dio una clase de economía muy muy buena y que cualquiera la puede entender yo creo que él entró en la cabeza de la gente por ese lado, explicándole lo que hace muy muchos años nos vienen mintiendo, de que el dólar sube y el dólar no sube, lo que pasa es que el peso nuestro baja y cada vez vale menos y ya entender eso, que creo que es muy importante para la mayoría de la población creo que hace un clic grande Desde chiquito, por padres, gente grande que siempre dice que son todas las cosas siempre iguales hay otra gente que te dice que para cambiarlas hay que meterse así que bueno, no queda otra que involucrarse estamos cansados de siempre lo mismo a todos los niveles acá local, en Alvear, a nivel provincial o a nivel nacional básicamente cambian de colores los partidos, pero el rumbo siempre es malo y no nos sirve a nosotros como emprendedores, como comerciantes no nos sirve, o sea, vemos que trabajamos cada día tenemos que trabajar más para mantener lo que tenemos no podemos casi ni crecer por lo general, nosotros como comerciantes no tenemos acceso casi a créditos o ayudas, a subsidios por ahí han aparecido algunas ayudas acá en Mendoza con los planes Mendoza Activa, Fondo de la Transformación pero son complicados, por ahí no avisan no se entera tarde, no llega a entrar entonces nos sentimos marginados entonces vimos la oportunidad de cambiarlo nosotros y empezar a involucrarnos charlando con mi señora un día y viendo la realidad de lo que pasa a nivel país tomé la decisión de empezar a participar porque bueno, yo creo que las cosas haciéndolas bien se pueden llegar a un buen puerto y yo creo que hay gente todavía acá en el departamento y en el país que puede hacer las cosas bien nada más que por ahí, bueno, no se anima a participar tiene miedo, no se quiere involucrar y siempre dejamos que los que están o entre comillas los peces gordos te terminan comiendo y no te dejan lugar para vos que querés realmente involucrarte mi ley tiene ese toque que ninguno de los otros lo tiene que te habla con la verdad te dice las cosas como son por más dura que sea yo creo que a la gente por ahí tenés que entrarle de esa manera para que puedan entender realmente cómo se maneja el tema del país de cómo se gobierna los ingresos, qué es lo que pasa realmente cuando se reparten mal es lo que está pasando en este momento en la Argentina el otro día justamente veía un programa de televisión donde estaba el eje de las Y y de las X donde de los últimos años analizaban el sector privado y el sector público era increíble ver la línea del sector público cómo se inclinaba y el sector privado por allá abajo nadie quiere invertir no te dejan progresar te ponen mil trabas y todos quieren entrar al Estado y no podemos entrar todos al Estado alguien tiene que producir y si no ayudan al sector privado que es el que genera y el que aporta y paga los impuestos de esta no salimos más y no tenemos el que aporta y paga los impuestos y no tenemos el que aporta y paga los impuestos y paga los impuestos